Buenas noches, Leganés. Muy buenas noches. Mi querido alcalde Jesús, alcaldes y concejales de Alcorcón, Tres Cantos, Brunete, Sevilla la Nueva, Guadilla, concejales de gobierno, comisario jefe, jefa de policía, párroco, compañeros de gobierno, peñas, vecinos y amigos todos, muy buenas noches. Como cada mes de agosto, desde este balcón de la Casa Consistorial, vuestra casa, damos el pistoletazo de salida a las fiestas en honor a Nuestra Señora de Butarque. Aunque las actividades ya empezaron el sábado pasado con el desfile de nuestros gigantes, desde hoy comienzan unos días de diversión, familiares y amigos, para que todos los que nos visiten podamos compartir estas fechas tan especiales. Como bien sabéis, tenemos todo tipo de actividades para toda la familia, además de los conciertos en estilos muy diversos y en las cuatro ubicaciones habituales. Por supuesto, también honraremos como se merece a Nuestra Patrona, la Virgen de Butarque. Deseo que os divirtáis mucho porque estas fiestas son por y para vosotros. Paso a presentar a los pregoneros, porque este año tenemos dos, dos que es un verdadero lujo. No sé qué deciros ya de Nuestra Pregonera, de Victoria Pavón. Una de las grandes alegrías de este año ha sido el ascenso del Lega Segunda. Seguro que casi todos recordáis que aquí mismo lo celebramos hace unas semanas. ¡Qué gran momento! Victorias de Leganés. Una mujer que triunfa en un mundo de hombres. Una mujer sensible y cercana. La presidenta que ha hecho al Lega volver a segunda. Recibámosla con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Mis queridos vecinos, tengo el honor de ser la pregonera de las fiestas de mi pueblo y poder ofrecer a Nuestra Patrona, la Virgen de Butarque, el ascenso del Club Deportivo Leganés a la categoría de plata del fútbol español. Aquí nací, me crié justo en este barrio y guardo recuerdos de mi niñez en la Fuente Onda con el carrusel, el retratista que era una atracción más, las maderas para los encierros, la feria en la Plaza del Salvador, la Vuelta a Ciclista Leganés y aquí activo campo de fútbol, actuaciones, elecciones de mises. Y así se han ido pasando los años, poco a poco, y el pueblo se transformó en ciudad. Y a lo largo de estos años he forjado tal arraigo y sentimientos que me considero una gran enamorada de mi ciudad, Leganés, de la que siempre me siento muy orgullosa. Por casualidad, pero con el mayor de los compromisos, llegué al Club Deportivo Leganés, entidad que fundara nuestro ilustre vecino, Pérez de la Serna, un lejano 23 de junio de 1928. Esta temporada hemos podido celebrar el 86 aniversario del club con el mejor regalo, que era volver a segunda división y poder ser testigos toda la ciudad en el mismo sitio, aunque diferente escenario, donde se consiguió por primera vez. Un ascenso es lo más importante que se puede vivir en el deporte, pero de ese día me quedo con el comportamiento y deportividad ejemplar de todos los que estuvisteis en Hospitalet y de ver a Leganés en esta plaza repleta de niños y mayores compartiendo la misma ilusión. Por momentos como ese merece la pena el esfuerzo de estos años. Y por último, desearos vecinos felices fiestas, que participemos y disfrutemos de estos días de los actos preparados por nuestras instituciones y por todas las peñas que sois el alma de las fiestas. En las celebraciones es donde nos sentimos más unidos y más estrechamos los lazos con los nuestros y los que nos rodean. ¡Viva Leganés! ¡Aúl Pareda! ¡Viva Leganés! Y este año también tenemos el lujo de contar como pregonero con Hugo Silva. Hugo es un actor madrileño con una importante trayectoria y un mejor futuro dado su talento y juventud. Hemos tenido la suerte de ser testigos en Leganés del rodaje de su primer trabajo como director, el Corzo Supercool. Él es el actor del momento y este otoño le veréis tanto en cine como en televisión protagonizando nuevos proyectos. Preguntando a sus amigos sobre él me han contado que es un actor pasional, amante de su profesión, sencillo y agradecido. Es decir, un gran actor pero aún mejor persona. Hugo, te agradezco personalmente que hayas podido sacar tiempo y acompañarnos esta noche. Con vosotros, Hugo Silva. ¡Aplausos! Buenas noches, Leganés. ¿Qué tal? Voy a ser breve porque supongo que tenéis ganas de fiesta y además os la merecéis. En primer lugar, quiero darle las gracias al ayuntamiento, bueno y a todo Leganés, por el apoyo en el rodaje de Supercool, de mi corto. Muchas gracias en mi nombre y en nombre de todo el equipo. En segundo lugar, quiero felicitar al Lega por su acceso y simplemente deciros que es un orgullo estar aquí, que esta es una ciudad única, no hay ninguna otra ciudad donde haya una calle ACDC, no hay ninguna otra ciudad donde haya una calle Rosendo. Sois únicos. Felicidades, felices fiestas, Aupa Lega, hasta siempre. Vecinos de Leganés, las fiestas de Nuestra Señora de Butarque 2014 han comenzado a disfrutarlas con alegría. Felices fiestas. ¡Viva Leganés! ¡Viva!